Buenas tardes, buenas tardes, son las 4 y 8 minutos en la República Argentina y son las 1 y 8 minutos en la Ciudad de México donde me encuentro yo me presento, soy Sebastián Cohnes, que nació y hoy la hago del conductor de este programa esta sección, la sección desde el exilio, ya una sección tradicional que forma parte de todos nuestros viernes, tiene la suerte de tener como entrevistado a nuestro miembro de los hijos del exilio, o lo que también llamamos a veces los exiliados de segunda generación, a nuestro queridísimo Emiliano García Blaya ¿Estás por ahí, compañero? ¿Cómo estás, querido? Muy bien, bueno, ya me afanaste el laburo, ya lo sé mejor que yo Estoy emocionadísimo, güero Qué bueno, estamos mirándonos acá con Dayana con cara de qué bien lo está haciendo Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegra, me gusta, me gusta Acá estoy ya a tu disposición Bueno, a ver, ponemos en contexto, ponemos en contexto A ver Nuestro entrevistado del día de hoy, Emiliano, es el conductor de esta sección Y hace unos días estuvimos charlando sobre el tema de ser hijos del exilio y toda esta movida extraña que nos pasa Y yo me di cuenta, como entrevistado, digamos, de Emiliano que él sabe mucho, sabe mucho más que otros porque hace ya 40 programas que viene charlando sobre cómo son las vidas de nosotros de estas generaciones que nos tocó migrar un poco como las maletas de nuestros padres, ¿no? Y entonces yo le propuse entrevistarlo a él y aceptó y acá estamos Así que vamos a entrevistar al conductor del programa Hay algo que, para empezar, te diferencia al resto de los seres humanos de tu país que es que tenés dos apellidos ¿Cierto? Sí, eso es un historio interesante porque en general cuando hay dos apellidos en América Latina se trata de madre y padre que uno en Brasil, acá, en otros países ahora acá se usa, antes no se usaba en Uruguay se usaba y tal era el apellido de madre y padre Ahora, mi caso es diferente y es muy interesante porque mi abuelo, se llamaba Alberto García su madre se llamaba España Blaya y con la muerte de su madre moría el apellido Blaya en Argentina prácticamente Había unos Blaya que después descubrimos en San Luis que son de la familia, pero no son No había más Blayas en Buenos Aires ni en ningún lugar de Argentina que supieran Entonces mi abuelo, un poco por no perder el apellido de su madre y otro poco por un poco de, me imagino conociéndolo un cachito de desnovismo se hizo poner el apellido Blaya Entonces es García Blaya, mi madre es otro apellido, Sábato y mi papá nació Carlos, mi padre nació Carlos Octavio García y después de que me abuelo hizo esos trámites le agregaron el Blaya y toda la familia Blaya que es una gigantesca familia bastante prolífica entre paréntesis en todo sentido quedó con dos dobles apellidos así que mi doble apellido no es por haber nacido en el exilio sino que nací en Buenos Aires y ya tenía el apellido doble de mi padre Ah, ok, ok, perfecto, perfecto No, porque a mí me pasa, por ejemplo que nací en Buenos Aires yo debería haber sido como cualquier argentino Sebastián Coan pero mi madre pidió su apellido y después, y toda la vida tuve los dos ¿Cuál es el otro? Sebastián Coan, ¿cuánto? Eskenazi Ah, Eskenazi, sí Yo siempre soy Sebastián Coan Eskenazi Es gallego Exacto Claro, no sé por qué me dicen el ruso No entiendo Pero claro, en mi DNI argentino soy Sebastián Coan y en mi pasaporte chileno, mi documento chileno o mexicano soy Sebastián Coan Eskenazi y siempre me ha jodido un poco que me roben el segundo me parece muy injusto Claro Me parece algo que en Argentina habría que replantear aunque por lo que entiendo ahora uno se puede poner todo Sí, por lo menos en los lugares donde hay un poquito más de vamos a decirlo así, progresismo por lo menos de alguna manera porque Capital Federal es un lugar muy, muy conservador pero es como que es piola ponerse ahora el de la mamá porque, primero porque muchos sentimos yo a mis hijos les puse el de la madre también yo no, ella fue una decisión conjunta porque nos pareció interesante y romper con eso de la herencia patriarcal y bla, bla, bla pero yo me imagino que en muchísimos lugares del interior y no quiero ser perjuicioso con algunas provincias no sucede Claro, pero pará entonces tus hijos no solo, o sea pasaron de tener uno a tener dos pero en realidad tienen tres porque son García Blaya, Sábato No, García Blaya, Galcerano Galcerano es mi señora mi Sábato es mi mamá Ah, claro, nada que ver, Sábato me lo puse No importa, tres apellidos tienen entonces tienen nombres cortitos de cinco letras es Mateo y Naira Mateo, Cortito, García, Blaya García, Galcerano, el problema es que a veces en los casilleros apellido es raro que tenga tanto lugar normalmente eligen García Blaya normalmente lo simplifican sí, a mí me pasa incluso que es simplificado generalmente mucha gente me conoce como Emiliano Blaya y el García lo volamos porque es como que son muchas cosas entonces y así estamos, con los nombres, la identidad y está bueno porque hay muchos, hay muchos, hay muchos Garcías claro, yo también un poquito un poquito de tener un nombre exclusivo también tengo no soy nieto de mi abuelo porque sí por supuesto un Blaya es un Blaya Emiliano, contanos yo te iba a proponer contanos tu historia de exilio y lo que normalmente viene siendo como la escapatoria o el drama iniciático de nuestras vidas contanos lo más rápido que puedas como para después podemos entrar en en otro lado en profundidad, en algunas cuestiones conceptuales bueno, Nazco 73, mis viejos militantes 77 verano nos vamos a Brasil por persecución política allí vivimos, en San Pablo hice un año de jardín, después primaria y después volvimos en el 82 a fin de año, creo que en el 82, claro todavía está la dictadura pero es como que allá se estaban acomodando algunas cosas eso creían ellos, en realidad corría más peligro de lo que creían nos vamos a Bariloche Bariloche 3 años Brasil otro año y volvemos a Argentina en el 87 en realidad mi exilio, más allá de la democracia o no termina en el 89 en mi agenda personal con una canción que después va a sonar al final de la nota ahí está oh, me muero de ganas de saber cuál es ¿cómo? ok, pero sabes, que me muero de ganas de saber cuál es bueno, no, no entonces, hay como un exilio político digamos, de tus padres que termina en el 82 por ahí y después siguen los viajes los mini exilios internos eso que para vos sigue siendo exilio digamos sí, sí, por la forma de vivir la forma de 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 nos estamos por ir de Bariloche cuando vamos a Bariloche o sea mi viejo construye una casa de cero pero sabíamos que en cuanto pudiéramos nos íbamos a ir a no sé sabe dónde porque Buenos Aires ya no había sido muy amable y de entre comillas casualidad mi viejo consigue un laburazo en verdad en San Pablo como gerente del Banco Provincia de Buenos Aires en San Pablo en la Avenida Paulista una cosa de lujo y nos propone decir después de Bariloche dijimos me voy a cualquier lado antes de quedarme acá con todo el cariño que le tengo a Bariloche para una persona que creció en San Pablo Bariloche no es un lugar muy interesante aprovecho para saludar a la compañera Bush que está por allá hija de Tommy Bush que es compañera hija del exilio este y no no era era una oferta inapelable y después resultó ser que no fue tan tan piola de ese año Brasil ¿por qué? y porque es una edad complicada 13 14 mi hermano tal vez tenía 15 o 14 también cumplía ese año es una edad que no sos y sos sos chico y sos grande tus compañeros de golpe y compañeras de la escuela crecieron de golpe y son distintos y ya son amigos de un montón de años que vos no estuviste fue raro disfruté un montón de cosas ¿pero volviste al mismo lugar del que te habías ido? volví no al barrio pero sí a la escuela del barrio yo paraba en un departamento del Banco que en el barrio más cheto de San Pablo en un departamento piso zarpado de 400 metros cuadrados pero iba a la escuela con mis amigos y paraba mucho en el barrio con mis amigos lo que pasa es que había otra sintonía yo me venía de 3 años de ser un provinciano barriochense cambió 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 se me complicó hay un paréntesis demasiado largo entre volver de Brasil y el 88 o sea hay 6 años muy raros muy raros ¿y qué sentís que fuiste? fuiste un gitano fuiste un pibe medio traumado te hizo crecer te achicó te apocaste o nada varias cosas sí me parece que me pasó que siempre fui muy amistoso e intentaba hacer amistades y lo lograba y mis viejos una cosa que fue buena y fue mala tanto en Brasil como acá siempre se intentaron de establecerse tanto que el último año viviendo en Mariloche vivimos en la casa que construyeron de cero de terreno raso eso es una demostración de querer como se dice en inglés no serling o sea establecerse definitivamente donde sea y no le salía porque ese lugar no era nuestro lugar y no sabíamos cuál era nuestro lugar el de ellos era Buenos Aires pero Buenos Aires no tenía las cosas que él tenía allá en Bariloche mi papá se había encontrado con un laburo que sinceramente lo tendría que haber seguido en INVAP una empresa estatal súper importante que sigue estando en boca del mundo hoy constructora de satélites de hornos nucleares de centrales nucleares y a mí me pasó que sentía que como nos íbamos a ir era como todo provisorio y al mismo tiempo con ellos tratando de establecerse había como una un tiria floje raro entre bueno es una actitud bastante interesante porque las familias de exiliados normalmente cuentan que tenían como las paletas hechas claro y me parece bastante más jodido psíquicamente digamos sí, sí, sí porque es como un paréntesis y lo dicen muchos compañeros y compañeras que dicen el estado de estar suspendido la vida suspendida entonces es como que totalmente es más traumático más difícil entonces yo como que vivía me adaptaba donde vivía de vuelta y trataba de vivir como la vida que estaba viviendo en ese momento creo que en eso fui bastante piola nunca fui un tipo de perfil oajo creo que en los años de Bariloche fue cuando más bajo perfil tuve andaba mucho solo deambulaba por la ciudad me escapaba después me hice un par de amigos nos íbamos para para los bosques nos íbamos lejos nos subíamos al colectivo y nos íbamos una hora para adentro mi hija ni sabía y nos íbamos al bosque tenía una relación con la naturaleza muy muy potente que se arma en la Patagonia si lo abrazás te genera un agregado insustituible el bosque patagónico es algo de un poder sobrehumano yo que no creo en nada bueno ahí es como que me siento que en cualquier momento aparecen no sé monstruos y hadas y toman control de las cosas el lugar más más así en ese sentido y venía de Brasil donde la fantasía de la naturaleza también es muy fuerte creo que en Bariloche encontré eso por eso me escapaba el bosque Brasil es San Pablo Brasil en general y San Pablo en particular San Pablo está en una selva o sea en la casa de mi amigo Diego Pastor en vez de pasar gatos por los muros pasan monos en pleno en Brasil porque la vez monos te tiran cosas claro en pleno San Pablo los monitos que pasa la mona con los monitos encima y esas son las ratas que caminan por acá en Liniers allá son monos entonces claro en Bariloche encontré una vida natural que me dio me dio pilas y es lo que más extraño de la Patagonia acá en México son ardillas que caminan por encima de los cabos claro que si no fueran tan lindas serían ratas de hecho cuando uno se las encuentra muy cercanas en el post de electricidad no hay que acercarse mucho porque se están tornando bastante malditas agresivas tienen carita sí tienen cara de peluche pero muerden exactamente exactamente Emiliano en toda esta historia inicial de los primeros 15 años sentiste la crueldad de la condición del extranjero o pudiste convivir bien con tu infancia adolescencia bueno a mí me pasó como bastante lo manifestaron yo creo que hay que ver la medida eso de tener por ejemplo a mí se me desapareció el idioma yo crecí hablando portugués hoy hablo portugués perfecto pero durante una etapa de mi vida no sé cómo que fue Bariloche Buenos Aires digamos Bariloche y eso que fue Brasil en 87 Bariloche Buenos Aires todos esos 3 años de vivir allá 84, 85, 86 desaparece el portugués o sea mi cerebro lo elimina no tomo la decisión y me doy cuenta un día escuchando una canción en 88 que no entiendo la letra y cuando uno habla un idioma que puede escuchar a un músico de cualquier lugar del país cantando y le entendés toda la letra perfecto es que sabes el idioma o sea por ejemplo yo en inglés me manejo bien pero no necesariamente escucho una canción de un chabón de Texas y entiendo todo lo que dice creo que dominar realmente el idioma es cuando un cantante o una banda de rock toca y entiende todo lo que dice y de repente no entendía lo que decían mi cerebro dijo no amor basta no es más Brasil y ahí es donde sí creo que sentí que de alguna manera la sociedad me reclamaba no diferenciarme para para encajar y ok y eso fue para atrás no es que lo sentí entonces lo hice sino que primero lo sucedió y después cuando empezás a recordar las gastadas el tema del acento hubo bastante de eso porque si no tu cerebro o sea para que tu cerebro elimine un idioma y lo ponga en un lugar casi de quiero decir uno olvida las cosas de golpe y en volúmenes importantes cuando tiene una situación traumática un accidente de auto generalmente una persona que tiene un accidente de auto no recuerda o un infarto no se acuerda que pasó 5 minutos antes del infarto el accidente de auto pasa muchas veces que dice no yo iba manejando y no me acuerdo más nada si pero yo te hablé me contestaste y me dijiste y te sacaste el cinturón no me acuerdo nada entonces claramente un trauma pasó no lo puedo describir porque no es en un episodio puntual sino en una serie de episodios seguramente pero creo que viene de ahí y después uno se cura cuando dice recupero el idioma recupero el orgullo de haber vivido ahí recupero lo lindo que viví las cosas que me gustaron y terminás tocando el pandeiro que te enseñó tu papá más o menos a los 7 años y decís ¿cómo es que toco el pandeiro? así todo el mundo tocando el pandeiro y decís che vos tocas re bien el pandeiro y decís ¿cómo puede ser? ya hace 30 años te enseñó tu papá en el living y porque mamé eso mamé el pandeiro y bueno toco el pandeiro si querés te caes un día te caes de auto que buen el pandeiro el mejor instrumento de percusión que se inventó el mejor instrumento de percusión tiene todo un día te lo explico bien cuando nos veamos el pandeiro es el perfecto para hacer eso en la Murgo Uruguaya usan 3 instrumentos redoblante platillo y zurdo y con ese le haces todo en uno solo es el maravilloso el mejor invento del mundo del pandeiro es un invento portugués de Portugal que ríe digamos originariamente y fue adaptado a la mezcla afro y toda una movida muy copada que bueno este programa es muy cortito así que voy a seguir adelante si te queda poco porque tenemos que entregar cuando yo te diga cuando yo te diga las manzanas se están cayendo del árbol es porque tenés que cerrar no tenemos que ir dale buenísimo que que significa que significa para vos hoy formar parte de este universo autodenominado hijos del exilio me encanta esta pregunta no porque tenga la respuesta justamente por eso me gusta mira yo estuve en la digamos primer reunión donde un poco se definió esto de que existiéramos como organización si se puede llamar así y aparte ese día fui con mi amiga Yaira Girotti que es una persona imprescindible para la sociedad mucha de la sociedad no lo sabe pero sí y mi vecina de al lado Brasil a todo esto ¿no? es una historia ella lo sabe ella lo sabe y se lo digo creo que mis demostraciones de cariño hacia ella son suficientes no son suficientes fui con Yara y hablamos y conocí gente y era todo medio raro pero hay una conexión y a medida que fue creciendo esa relación con los que se fueron sumando personas fue siendo muy notero que esto era muy fuerte y que sea tan fuerte no es tan fácil de agregarlo a tu vida no es tan fácil y más cuando lo hicimos 2005 2006 entonces al principio era muy emocionante muy copado éramos mucho más jóvenes parece mentira pero pasó demasiado tiempo y después de un tiempito yo un poco me abrí no adrede fue pasando naturalmente y el kirchnerismo y el peronismo ocupó todo mi tiempo mental de la política y de todo lo demás y cuando empecé a retirar un poco de esa vida automáticamente el espacio lo tomó de vuelta no la militancia activa digo dentro de la organización porque tampoco tiene un sistema de militancia eso es lo que tiene de lindo crece como una planta cuando labura labura cuando no labura no labura cuando uno está haciendo más cosas le da máquina a los otros y cuando los otros hacen te da máquina a vos máquina no está bueno decirlo te da máquina no está bueno pero así somos vos y yo no nos importa nada te digo que significa que tengo me siento parte ínfima de una red de compañeros que está recién como entendiéndose a sí misma fuerte gigante e imparable que creció que creció justamente a la sombra de nada y esa sombra de nada es la que permite que sea silvestre y la silvestritud y me gusta inventar palabras la silvestritud sí siempre acá en el programa lo hacemos todo el tiempo con Felipe la silvestritud de hijos del exilio hace que hijas e hijos del exilio hace que sea como ingobernable por nadie y por todos entonces me parece que está produciendo sin tener estructura sin tener guita sin tener nada está produciendo cosas en conjunto en particular en colaboración totalmente desinteresada no hay nada por detrás que podría tranquilamente tener un interés alguno por el poder por el que no hay nada entonces hay producción artística producción cultural hay producción académica hay producción de comunicación podría nombrar a todos los compañeros y compañeras de Violeta Burjar que ahora estamos haciendo una cosa ahí que te voy a ayudar a difundir compañera Bacalar Baja con el teatro en Córdoba compañeros que hacen fotografía compañeros que hacen cine es infinito bueno vos o sea está como re loco todo eso y no es nadie gobernando y creo que por eso está pasando eso y qué bueno que y qué bueno que y qué bueno que sea así porque en el fondo es la esencia de nuestra estación sí no porque son exilios disímiles y son vidas completamente diferentes que no tienen por qué ser unificadas bajo consigna o partido político digamos totalmente perdieron poco la esencia sí y aparte y la última cosa y ahí ya te tiro la manzana del árbol la última cosa es siento una enorme amistad y amor por mis compañeros a veces los conocí ese día me pasó como por teléfono y me pasó con Ana Sofía Stamponi que el 11 ahora de agosto toca acá en Buenos Aires que la conocí ese día y nos fuimos a tomar un café estuvimos hasta las 7 de la tarde me conocí a la vieja éramos amigos de toda la vida y es 10 años más joven que yo nació en Río Janeiro y sentimos una conexión muy power todos cuando nos conocemos y hay una cosa mágica me encanta los amo a todos y a todas porque digo yo creo que cuando dos argentinos se encuentran en Turquía se hermanan nada más cuando dos chilenos se encuentran en Mallorca se hermanan cuando dos hijos de exiliados se encuentran se hermanan si me pasó con exiliados chilenos me pasó con exiliados de otros países acá en el programa no importa donde sean es así es así porque hay algo muy interesante y es que nosotros tenemos un vacío cultural en cuanto a nuestros países claro entonces cuando mis amigos en Argentina hablan de los programas que veían en la tele y hablan de Grande Pa yo quedo que coño hablan no decir nada claro tienes Grande Pa y entonces quedas fuera y ahí sos chileno ahí sos chileno hay algo común exactamente chileno de mierda que bueno porque nunca vas solo chileno siempre tiene apellido argentino siempre tiene apellido argentino cheta argentino agrandado el insulto viene inmediato que grande che nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos muchas gracias bueno un gusto conocerte y hasta la próxima gracias por charlar conmigo y entrevistarme de alguna manera y en realidad tené esta charla que era para seguir la otra que quedó simple corte y esta también me van a retar acá como todos los programas porque entregamos tarde y vamos a poner un temita que fue para mí el tema que me desagrochó quien soy hoy en el año 89 los violadores nada ni nadie nos puede doblegar abrazo ahora gracias 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 por ver el video.